China lleva tiempo pidiendo que las tensiones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte se resuelvan a través de la negociación. El jueves, durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Honglei, volvió a enfatizar la necesidad de retomar las conversaciones de seis países. La desnuclearización de la península coreana y la estabilidad del noreste de Asia son los intereses comunes de todas las partes. China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre se ha adherido a las resoluciones relevantes y ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Bajo las circunstancias actuales, todas las partes deberían trabajar conjuntamente para retomar las conversaciones exapartitas tan pronto como sea posible para conseguir así la desnuclearización en la península.